Marcos Si no te conociera tanto, diría que hablas en serio Últimamente no paro de reír Pues no te reías tanto cuando estabas atado en ese puerto Eh, respecto a eso, tengo un problemita entre manos No, en serio Pero es algo con lo que me puedes ayudar Lo sé, amiga mía, te conozco de sobra Continúa Ya me conoces, me prestaron algunos dragmas Y antes de darme cuenta, me llaman el timador de Cos Y todo gracias al Cerbero, a quien más le debo ¿El Cerbero? Primero el Cíclope y ahora esto No será un perro de tres cabezas, ¿no? No digas tonterías, esto no tiene nada que ver con el Cíclope Esta vez quiero hacer una oferta de paz Con mi mejor vino, nada menos ¿Mejor? Bebible, tal vez Cassandra, eres como de mi familia Y como yo soy de tu familia Seguro que no te importará ayudar Estás muy seguro, ¿no? Te prometo que esta vez podré pagarte Solo debes llevarle mi vino al Cerbero Fácil Vale Vale Vale, por los viejos tiempos. Siempre puedo contar contigo y el Cerbero puede contar con un buen vino para la cena. Llévalo a su casa. Lo va a envenenar, ¿verdad? Ok. ¿Tú eres el Cerbero? ¿Quién lo pregunta? Solo una cabeza. Un regalo para ti. ¿Has probado el vino de Marcos? Es el mejor de todos. ¿Qué lo hace tan bueno? Es muy... dulce. Perfecto para el pan de castañas. Marcos no me va a embaucar con vino. Nunca olvido a qué bolsa van a parar mis dragmas. Es una oferta de paz. Un agradecimiento por esperar tan pacientemente a que te pague. Si crees que está tan bueno, bebe conmigo. Muy bien. Está envenenado. No, solo es vino. Me has engañado. Qué mal me encuentras. Guardián. Guardián. Corre. 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 ¡Balek! ¡Balek! ¡Qué?! ¡Hijo de puta! ¡Balek! 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 Lucas No quiero matar, quiero hacer lo correcto Pero no son buenas noticias Da igual, está muerto ¿Muerto? Eso es magnífico Ahora solo debemos encargarnos de dos ¿Dos? Los Cerberos son tres hombres hermanos Por eso se llaman los Cerbero ¿Entiendes? Y ahora me lo dices Pues los hermanos se van a vengar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero qué digo? Cassandra, ahora debemos atacar ¿Ataque? ¿Tú y qué ejército? Mi mejor amiga es una semidiosa Es un ejército más poderoso que 20 soldados ¿Qué vas a hacer? Hay que asustarlos Mamá dice que una amenaza es como un oso ¡Da miedo! Llamaremos la granja de los Cerbero Los Silos concretamente Eso no es una buena idea ¿Cuándo te he dado motivos para no confiar en mí? No respondas Pero... Vale Será mejor que funcione Aunque no sé Vale la pena incluso perderlos como clientes potenciales ¿Quemo las cosechas también? Cultivan hierbas, plantas inocuas para medicinas Solo quiero que desaparezcan sus silos ¡Quémalos! Haré una visita a su granja Dale un buen susto Casi seguro que es la granja de la ciudad de Astipalea Sus matones siempre están por ahí De acuerdo Vale Vale Hola Un siglo menos Otro siglo menos ¿Qué? No, tío, perdón Pero... No pongas en medio Vale Pero aquí está el que me persigue Míralo ahí al fondo ¿Va cómo correr? Ven, guapo ¡Ven! ¿Lo mato de una? Vale Vale, era nivel 43 A ver Le he metido una apuñalada Que no ha querido dos Los Cerberos te dejarán en paz desde ahora Esto... Bueno, puede que no Una de las campesinas ha venido No estaba... Muy contenta ¿Por qué? Parece ser que... Es posible que... Por accidente, claro Te haya enviado a la granja de otro No era la granja de los Cerberos Habría jurado que pertenecía a los Cerberos Debes creerme, amiga mía Es un fallo comprensible He destruido la granja de otro Sabía que algo iba mal Asumiré la deuda y ayudaré a reconstruirla Nada puede salir mal Otra cabada Me conoces mejor que nadie Si tú no puedes perdonarme, Cassandra ¿Quién puede? Alguien con más paciencia ¿Quieres que te suplique? Porque te lo suplico Sálvame de los Cerbero Oh, Marcos ¿Acaso te he llevado por el mal camino? Algunas veces sí Muchas quizá Pero esto es por mí, amiga mía No puedo mantenerte a salvo Si no dejas de meterte en problemas Recuerda ese día soleado En el que te encontré, Cassandra Ese fue tu día de necesidad Y Marcos acudió al rescate Rescátame a mí hoy Te he compensado de sobra Eso es innegable Pero los Cerbero vendrán con sus perros y sus secuaces Y será mi fin Protégeme Y los dos saldremos airosos Otra vez con los dos Te diré el que Si me proteges Te llevas la querida hacha de batalla de mamá Era una gran guerrera, lo creas o no Muy bien Te salvaré la vida Nunca oí palabras más dulces Ahora jamás te librarás de mí Por eso hago lo que hago Y justo a tiempo oigo que se acercan Muy bien ¡Muy bien! 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 ¿Dónde en merda esta marca, hostia? ¿Dónde en merda esta marca? ¿Dónde en merda esta marca, hostia? ¿Dónde en merda esta marca, hostia? ¿Dónde en merda esta marca, hostia? Es el tío del oso. Oye, el hacha de mamá. Ahora la vida será sencilla y es todo gracias a ti, como siempre. Una vida menos dramática es lo que necesitas, Marcos. Sigue con tus aventuras. Vuelve cuando quieras a por esa copa. Bueno, eso ya lo veremos. No me ha salido tan bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! ¿Cómo? ¡Vale! ¡Vale! Dios mío, por mí de puta madre. No, tío. No, no. Todo menos eso. Eso está feo. Si solo una ya me da repelús. No, no, no. No, no. ¡Gracias! Emisionen ¡Nope! A ver, la siguiente isla La siguiente isla Va a ser esta de aquí La siguiente isla 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 Vale Ok, que aproveche ¿Qué tal es? 8 y cuarto Tempranito todavía Preparad los dedos La comandante se va Descansad hasta nueve ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Espera. Espera. Tiburón. 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 ¿Pero por aquí hay misiones? No A ver, primero asamos ¡Vamos! ¡A la mano! ¡Vamos! vale la verdad es que el cambio es notable es notable para que engañarnos y ¡Anda, es la mierda! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!